Hey, atención, atención, este es un llamado para todos los que recuerdan esta canción Ok, sin tercero en la casa Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llámalo con ver lo que me quedo, pa' que me apague, me apague Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llámalo con ver lo que me quedo, que me apague, me apague De estar pendiente, no hay reacción en cabina Hoy se dispara y a todos nos quema Así que vente a apagarme este fuego que poquito a poco consume sin freno Mi ritmo caliente, lo cosa mi gente, la pesta está llena pero de mujeres buenas Cuidado si te quemas porque esto está prendido en candela Candela, candela Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llámalo con ver lo que me quedo, pa' que me apague, me apague Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llámalo con ver lo que me quedo, que me apague, me apague Y regresamos luego de varios años Porque en la vida es maravilloso recordar los buenos momentos Con ustedes, Juan Carlos Saldianza La humanidad Si se ve algo que por dentro se quema No le sacan esa tarlata blanquera Allá viene papi, lo envió los prescientos Hay cuales cambures, venida y reflejo Bruma, lente, escuela, brillo y carutillo Que el arroz de la cuerpa ya siento cosquilla Cuidado si te enseñan si te acuerdas que tiene la semilla Semilla, semilla Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llámalo con ver lo que me quedo, pa' que me apague, me apague Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llámalo con ver lo que me quedo, pa' que me apague, me apague Fuego, hey, fuego, hey, the roof is on fire Llama a los bomberos que no hay quedo Cállame, apague, apague Fuego, fuego, derruy some fire Llama a los bomberos que no hay quedo Cállame, apague, apague Machi, si papi nos dice que si seguimos con esta vida nos vamos a quemar Nosotros respondemos Ya siento el vaporón Caliente, caliente, eh oh Caliente, caliente, oh ah Caliente, caliente, eh oh Caliente, caliente, oh ah Ahora los pavos de sin tercero, las hermanas morochas y los machis le van a dar Punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón y fruki fruki Caliente, caliente, eh oh Caliente, caliente, oh ah Caliente, caliente, eh oh Caliente, caliente, oh ah Punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón y fruki fruki Fuego, fuego, the roof is on fire. Llama a los bomberos que me quemo. Fuego, 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 the roof is on fire. Llama a los bomberos que me quemo. Me ote. ¡Gracias por ver el video!